Gracias, Jennifer, y bienvenidos todos ustedes a Diálogo Abierto. Hoy es martes 14 de noviembre, un día importante. Vamos a tener un programa muy variado, siempre con la presencia de Ricardo en el Cusco. Pero vamos a empezar hablando de un hecho importante en esta lucha, que evidentemente no ha acabado, entre la nación peruana y los movimientos terroristas, en particular Centero Luminoso. Hace poco se ha logrado desmantelar una cúpula importante de lo que vendría a ser la sucesión. Se ha lavado mucho el tipo de campaña que se ha utilizado para justamente hacer la captura de este clan Quispe Palomino, y sobre ese asunto vamos a hablar en breve, justamente con el viceministro del Interior, del Mininter, de Orden Interno. Después hablaremos acerca también de seguridad, específicamente en un distrito de Lima, esto es en San Luis, que tiene estadísticas muy relevantes en medio de situaciones de mucha inseguridad. Hablaremos también con su alcalde. Y finalmente, como decía, estará desde el Cusco, Ricardo, para comentarnos qué está pasando allí. En particular tendrá una entrevista con un experto economista en estos temas, Waldo Mendoza. Así que no se vayan, esto es diálogo abierto. Y pedirles un poco de paciencia y sobre todo un poco también de compromiso pensando en los pacientes, porque obviamente este tipo de reclamos y este tipo de anuncios de huelga perjudican a los pacientes, si nosotros tratamos de evitarlo. Yo confío que hasta el 30 de noviembre vamos a tener resultados y vamos a poder darle a todos los que están en sus expectativas y podemos recuperar la paz laboral. Creo que debemos de generar las bases, presidente, en nuestro país para que haya continuidad en las gestiones, para que haya profesionalización también de la política. Esta reelección contraviene el principio de la alternancia en los cargos de elección popular. Por eso que voy a votar en contra, presidente. Se nos dicen que hay alcaldes o gobernadores, seguramente no los conozco, que han llevado a cabo buenos gobiernos, pero en realidad lo que nosotros vemos es que en un gran porcentaje todos terminan siendo usuarios del servicio de justicia. Muy bien, estamos ahora entonces con el viceministro de Orden Interno, Miguel Núñez, para hablar, como habíamos adelantado, de este importante golpe al terrorismo que está vinculado al clan Quispe Palomino. Buenas noches, viceministro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Exactamente, explíquenos la relevancia de esta operación, que como decía, ha sido alabada por muchos expertos. Muchos de ellos decían que es un golpe relevante después de casi 10 años, porque ataca justamente al proceso de sucesión que se habría dado dentro de este tipo de organizaciones que todavía lamentablemente perviven en el país. Sí, efectivamente es un gran trabajo de inteligencia. Han sido capturados sin disparar un solo tiro importantes miembros del autodenominado Partido Comunista del Perú que opera en el BRAE. Están el hijo de José, está el hijo de Gabriel, que es un Quispe Palomino, y dos integrantes más que eran, como usted lo ha dicho, preparados desde niños. Desde niños fueron entrenados para disparar, para emboscar, y que estos delincuentes terroristas, los Quispe Palomino, pretendían o pretenden seguir muchos años más causando el terror en la zona donde operan. Exactamente. Y para entender un poco cómo ha ido evolucionando el movimiento Sendero Luminoso, nosotros tenemos todavía algunas imágenes en la memoria de niños pequeños que son capturados en la zona de la selva y obviamente adoctrinados, denominados los pioneritos. Estas personas que hemos encontrado son hijos también de cabecillas terroristas, pero no son específicamente este tipo de niños, ¿o sí? ¿Cuál es la relevancia exactamente de estas personas en la línea de sucesión? Para entender un poco cómo es que justamente se ha reconfigurado el terrorismo hoy día que está más vinculado en verdad con el narcotráfico. Sí, bueno, hace algunos años ellos ingresaban a algunas comunidades como los ashanincas y se llevaban a los niños, ¿no? Y los iban preparando, se llevaban a las mujeres para que sean el abastecimiento, para que les cocinen y los atiendan, ¿no? Pero los líderes terroristas comenzaron a entrar, intimar entre ellos y comenzaron a tener sus propios hijos, ¿no? Y con los años ya estos pioneritos ya tienen 23, 24 años y son los que tienen, van a, en el BRAE van a continuar sembrando el terror, están preparados para ello. Entonces, este es un importante golpe porque la captura va a permitir descubrir muchos hechos más. Además, ellos, por ejemplo, están implicados en un atentado contra los efectivos de la Comisaría de Natividad en Pichari, donde murieron 7 efectivos el mes de febrero del presente año. Exactamente. Y esto es, como bien decíamos, la paciente, digamos, estrategia de inteligencia que ha permitido justamente capturarlos de manera muy eficiente. Aquí, ¿cuáles son los elementos a relevar? Ya que estamos hablando de seguridad y obviamente estamos en un contexto en donde la ciudadanía, particularmente algunas ciudades como Lima y también el interior, anda pues acongojada por estos temas, ¿qué podemos aprender del tipo de iniciativa que se ha dado allí para que justamente se pudiese replicar en lo que corresponde al resto del país, ¿no? Bueno, mucho se habla de que no hay estrategia. Y efectivamente nosotros podemos señalar, asegurar que todos estos golpes contra la delincuencia, contra los integrantes de las organizaciones terroristas, es producto de la estrategia, que son básicamente un conjunto de acciones para conseguir objetivos, tanto en la delincuencia organizada, contra la delincuencia terrorista, contra la trata de personas y otros delitos donde hay organizaciones que vienen trabajando hace mucho tiempo y nosotros estamos dándoles unos golpes contundentes. Exactamente. Y bueno, este tema también inevitablemente nos está llevando a la situación actual de inseguridad, como hemos mencionado en el país. Hemos tenido aquí también a representantes de distintas instituciones que han hecho un análisis de los primeros, digamos, resultados de la situación de emergencia en algunos distritos del Perú y obviamente también en el norte y obviamente en Lima. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿Dónde hay que ajustar las cosas? Todavía hay un tiempo vinculado a esta situación tan especial y particular que se ha definido, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en la actualidad tenemos un tipo de delincuencia irracional. Han venido integrantes de organizaciones criminales internacionales que salen de la lógica, ¿no? Porque la lógica del delincuente de repente era robar un celular y huir, pero ahora tenemos que no solamente roban el celular, sino disparan a matar, o si no le encuentran con algo, también le disparan. Igual está pasando con el tema de las extorsiones, ¿no? En ese sentido estamos viendo acciones que antes no se veían. Nosotros estamos dentro de la estrategia que se está manejando, por ejemplo, acciones como en el caso de gota a gota, que reciben préstamos y después les cobran grandes cantidades de dinero y en las extorsiones señalando campañas para que la población denuncie. Si no tenemos una denuncia, nosotros no podemos imputar a alguien ese delito. Tenemos trabajando grandes equipos, la policía en función de investigación es reconocida a nivel internacional en la lucha contra el terrorismo, en desbaratar diversas organizaciones criminales. Vemos que a diario se presentan homicidas, extorsionadores, entonces el trabajo es muy fuerte en la policía y creemos que vamos con el tiempo a controlar esta situación. Exactamente. Y usted ha indicado la importancia de hacer las denuncias. Parece que sobre este asunto ha mejorado el indicador. ¿Cómo van las denuncias? ¿Han aumentado, han disminuido? Porque este es el comienzo del ciclo, ¿no es cierto? Si no existe una denuncia no se puede intervenir y obviamente no se abre todo el expediente. Sí, lógicamente, cuando se inician estas campañas por parte del sector interior de la policía suben las denuncias porque la gente empieza a confiar en la policía, ¿no? Pero también suben los detenidos, suben las capturas y poco a poco yo creo que la población tiene que tener confianza en su policía para presentar las denuncias. El director de la Virín que lo ha dicho, pueden acudir a mi despacho, yo atiendo a todos, ese es el trabajo que estamos realizando. Y curiosamente también por estos días se va a aplicar esta medida vinculada a la presencia de extranjeros en el país, ¿no es cierto? En el momento en que no cumplan con regularizar su situación en estos días van a tener que ser devueltos o eventualmente saldrán del país. ¿Se ha de alguna manera analizado el impacto que va a tener esto en verdad finalmente para temas de seguridad? ¿Se ha identificado si dentro de ese grupo de personas que obviamente va a tener que ser expulsada? ¿Hay gente vinculada a las situaciones de criminalidad? Bueno, el Estado peruano ha recibido a todos los extranjeros, les ha dado las facilidades. En el presente año se han dictado varias normas para que regularicen su situación. Y aquellos que no lo han hecho, pues hay una norma que se ha aprobado y hoy día se ha publicado. Son procedimientos muy rápidos, procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Y ellos van a tener que salir del país. Pero no solamente es para aquellos que están en forma irregular. Esta norma que se ha aprobado también permite aplicar este procedimiento sancionador a aquellos que atenten contra el orden interno, el orden público, la seguridad ciudadana. Quiere decir que ahora todos los ciudadanos tienen que respetar las leyes, tienen que cumplir las normas, respetar a la autoridad, sino también van a ser sujetos a estos procedimientos rapidísimos de expulsión. Exactamente. Y obviamente, como decíamos, ¿algún tipo de impacto tendrá en la criminalidad? Por eso le preguntaba si han medido esta situación o son situaciones aisladas. No, fíjese, cualquier persona que cometa delito tiene que ser investigada. La policía va a identificar, ubicar, capturar y poner a disposición de las autoridades judiciales a través del Ministerio Público aquellas personas que delincan. Eso quiere decir que si un extranjero comete un delito grave, tiene que ser juzgado por las leyes peruanas. Hay delitos graves que incluso son sancionados con cadena perpetua y tendrán que cumplir esa sentencia. Aquellas personas que son irregulares, que se les dio la oportunidad para poder regularizar su situación, en algún momento van a tener que abandonar el país porque eso es lo que corresponde de acuerdo a nuestra normatividad que se ha aprobado recientemente. Exactamente. Y la cartera del Minintero es complicada, viceministro. Son momentos difíciles, claramente hay un pasivo que se arrastra de otras gestiones, pero hoy día ha tocado enfrentarla directamente. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esta situación que se está generando en el Parlamento respecto del ministro, del sector? ¿Y qué opina al mismo tiempo de la medida que ha sido de alguna manera enarbolada por muchos alcaldes de distintos distritos de Lima respecto a la conveniencia de pensar de manera ponderada en la situación de ir en contra de la gestión del ministro y eventualmente quitar la posibilidad de que continúe y obviamente saber quién va a venir? O sea, ¿cómo toman esa situación respecto de los efectos que finalmente no solamente a tener en el ministro y en su gestión, sino sobre todo en la ciudadanía? Bueno, el Congreso, entre sus facultades, puede interpelar o puede censurar a un ministro y eso lo tenemos claro. Sin embargo, venimos trabajando. No podemos, alguien no puede decir que el sector interior, que la policía, no presenta todos los días resultados de captura de organizaciones criminales, de bandas e incluso de delitos de menor cuantía. El trabajo está ahí permanente. Quizás habría que trabajar en otros aspectos. Por ejemplo, fundamental es el trabajo en la prevención social. Eso se ha abandonado. La consecuencia que vivimos en estos momentos no es de un día, de un mes o de un año. Tiene larga data. Tenemos que trabajar en que, por ejemplo, los niños reducir las condiciones y circunstancias que hagan que se vayan formando o viendo estados antisociales, malos ejemplos, que nadie respeta la ley, la autoridad. Entonces, eso va formándolo. Es un trabajo arduo, a mediano, a largo plazo. Pero, mientras tanto, ¿qué? Nosotros tenemos que ver, quitarles la oportunidad, que quieran cometer un delito, pero que no puedan, porque ahí están las autoridades, ahí está la policía. Y en ese sentido, nosotros se promovió el sector interior, los policías de orden y seguridad. Porque, fíjese, cuando hay una madre que está frente al cadáver de su hijo, me dice, me lo mataron por robar un celular, justicia, cadena perpetua, y que ahí la policía presenta a los autores casi, en la mayoría, de esos hechos violentos. Pero lo que esa madre, en el fondo, hubiese querido es que al momento que su hijo pasaba por ese lugar, hubiese habido un policía que persuada a los delincuentes. Pero, más allá, el trabajo que debemos hacer es con los más pequeños y con todos para que empiecen a respetar a las autoridades, las leyes. Queda mucho por hacer, es un trabajo muy arduo. Y, definitivamente, como bien lo dice usted, y bien dicho, esto es un problema de larga data. Lamentablemente, no hemos sabido gestionarlo adecuadamente. Hoy toca, justamente, a su gestión compartida, hacerle frente. Y, por eso, mi interés de conocer qué opinaba usted de esta suerte de apoyo que está recibiendo el ministro del Interior respecto de alcaldes de Lima, que piden, justamente, al Parlamento que ponderen bien la situación. Porque, evidentemente, es un contexto tan complejo que hacer un cambio tan repentino de gestión respecto de, no sabemos, finalmente, también quién vaya a suceder si se da esa situación. Pero, un mes o un minuto o una hora que se pierde en esta lucha y, obviamente, el enemigo al que todavía no hemos terminado de reducir nos podría ganar la guerra, ¿no? Me refiero a la inseguridad. Sí. Fíjese, el ministro del Interior y todos en el sector recibimos diariamente a congresistas, gobernadores, alcaldes que piden cómo se puede mejorar la seguridad y los atendemos. Hay un trabajo con los alcaldes que ha realizado el señor ministro del Interior donde se está trabajando conjuntamente, hay diversos programas. Los alcaldes saben, los alcaldes sienten, los alcaldes ven que se está trabajando y por eso yo creo que están pidiendo la continuidad del ministro que, por otro lado, está trabajando hoy día, en la mañana. Mañana, por ejemplo, a primera hora va a presentar vehículos que se han adquirido para reforzar el patrullaje, ¿no? En ese sentido, yo creo que se siente tranquilo porque los esfuerzos que está haciendo son permanentes. Y, como decíamos, es una situación complicada para todos. El éxito de la gestión de todos los funcionarios públicos, pero particularmente el ministerio hoy día en el Perú, es muy relevante para toda la ciudadanía por lo delicado de la situación y sobre todo por la percepción que existe, ¿no es cierto? Sí, hay que entender que no es un fenómeno que se ve en el Perú. Si vemos al vecino país de Chile, ellos nunca tuvieron secuestro, nunca tuvieron la criminalidad que en este momento les está afectando, ¿no? Es en la región, es un problema que tenemos que trabajar en conjunto. En ese sentido, ya se están realizando reuniones porque la delincuencia no tiene fronteras, es transnacional, ¿no? Y las respuestas deben ser de la misma manera. Acá en el Perú, la policía y el sector interior están trabajando las 24 horas al día. Exactamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Viceministro, por haber compartido estas importantes reflexiones y sobre todo la buena noticia respecto a esta banda, a este grupo todavía terrorista que ha sido reducido y que obviamente esperamos que quede allí, que no siga creciendo más. Es parte de la estrategia, es parte de la inteligencia, que algunos dicen que no lo ven, pero ahí están los resultados. Las bandas, las organizaciones criminales, los traficantes de menores, trata de personas, se deben su captura a un trabajo organizado, a un trabajo estratégico. Muy bien. Seguimos en ese nombre. Muchas gracias, Viceministro. Yo he estado con nosotros, el Viceministro Miguel Núñez, de Orden Interno, y ahora nos vamos a ir, como siempre, últimamente, a ver una película, perdón, una película, no, una imagen del pasado. Esta es una representación de la madre patria. La modelo es Sofía Dorca, que es una niña, ¿no?, o una adolescente. De Eugene Courrette, del 1875, claro, era la madre patria. O sea, el primer fotógrafo que hacía este tipo de imágenes históricas. Muy bien. Interesante. Una madre patria joven, y todavía, como decíamos, en ese tiempo, bastante, todavía cándida. No sabía lo que le venía. Muy bien. Después del corte vamos a regresar con, justamente, otro tema de seguridad. Hablaremos con el alcalde de San Luis, el señor Ricardo Pérez, para conocer qué es lo que están haciendo bien allí, y que hay algunas cifras relevantes respecto de la criminalidad, increíblemente, en medio de tanta inseguridad. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Está con nosotros ahora el alcalde del distrito de San Luis, el señor Ricardo Pérez. Vamos a hablar de la situación de criminalidad que se está dando en este distrito, que, contra todo pronóstico, es una de las mejores en Lima. Así que vamos a buscar, encontrar una respuesta a esta situación tan excepcional con el propio alcalde. Buenas noches, alcalde. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ministro. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo explicamos estos ratios tan interesantes que se han dado en su distrito, en donde pareciese que la criminalidad es menor, y bueno, no hay homicidios, hay una serie de situaciones muy particulares? ¿Cómo explica esta situación? Bueno, mira, para empezar, nosotros cuando iniciamos la gestión, encontramos solo ocho serenos. Y lo que hemos tenido que darle a la población, a nuestro distrito, es la sensación de seguridad. Y para ello, en primer lugar, quisimos contratar el primer día de gestión 120 serenos. Actualmente tengo 122 serenos, todas mis cámaras están funcionando, tengo un eficiente grupo de personas que trabajan en la seguridad ciudadana. ¿Y qué hicimos como estrategia? La primera fue la de empezar a cerrar las cantinas. Nos hemos propuesto cerrar todas las cantinas del distrito, cantinas que son, lógicamente, que crean problemas, crean situaciones adversas a nuestro vecindario. Y las que me han puesto recursos de amparo, igual las voy a cerrar, porque al menos hasta el momento le vamos ganando. Entonces, a diciembre debemos ya cerrar casi un 80% de todas estas cantinas, de la avenida San Juan, de Rosa Toro, de Jorge Chávez, de San Pablo. Estamos ahí y estamos detrás de ello. Eso ha bajado la incidencia de personas que vienen a generar problemas dentro de nuestro distrito. La otra ha sido retirar la mototaxi. Mototaxi en nuestro distrito no necesitábamos, es una zona plana, no tenían licencia para funcionar y ni siquiera eran gente del distrito, eran gente de otras zonas aledañas. Entonces, las hemos retirado todas, no tenemos mototaxis porque no las necesitamos, es un servicio informal que nos ha generado algunos inconvenientes y eso ha logrado bajar la incidencia de robos en el distrito. Y lo otro es que todos los días necesarios, el área de fiscalización sale a los parques, porque lamentablemente algunas personas se han mal acostumbrado, unos vecinos igual, de que creen que la casa o la sala es el parque, es la extensión de su casa. Entonces, no puedes, nadie está en contra de que puedas tomar un par de cervezas, de celebrar alguna actividad, pero hazla en tu casa. Y las calles no son espacios para que socialices y te dediques a beber alcohol y dar un mal ejemplo a nuestra sociedad. Entonces, el principio de autoridad es lo que hemos recuperado y eso ha logrado, no que lo diga yo, sino que lo digan las estadísticas, tanto del Ministerio de Interior como la del Ministerio Público. Cuando usted nos comenta que encontró un número muy reducido de serenos y que su gestión lo primero que hace es aumentar el número de estos, nos lleva a pensar en el rol de los serenos en la lucha contra la delincuencia. Y aquí hay todo un debate en torno a si deben ser las policías. Hace poco se ha debatido la creación de esta nueva, digamos, categoría de policías vinculados al orden de la ciudadanía y el rol que iba a tener el sereno. Usted como alcalde, y obviamente en función a la experiencia que tiene, ¿cuál es su reflexión al respecto? ¿En verdad se necesita una policía especial para el caso de la ciudadanía que podría estar manejada por los municipios, la llamada policía municipal, que sería una suerte de mejora de lo que es el serenazgo o con el serenazgo tal como existe hoy día es suficiente? Mira, Rafael López Alea a través de la Municipalidad de Lima Metropolitana ha presentado este proyecto con Rezo Rayardo y creo que es lo más efectivo que puede ver. En primer lugar porque las municipalidades, todas las municipalidades tienen la logística, situación que no tiene la policía, las comisarías. Creo que la policía hace un trabajo efectivo, importante, pero de investigación, hace otros trabajos, pero la parte social nos lo han dejado nosotros. Y eso hay que ser bien claros. ¿A quién acudes tú primero en llamar? ¿A la policía o al serenazgo? En todos los distritos. Usted mismo, al serenazgo. Y eso ya lo sabemos todos. Es más, la población siente más seguridad con sus serenos en el sentido de que va a llegar mucho más rápido a una acción inmediata. Nadie desconfía de nuestra policía. Es más, yo considero que a nuestra policía hay que darle todo el apoyo correspondiente porque son los que se rajan todos los días en la calle. Pero los que estamos en forma inmediata en la comunidad somos los serenos. Y los serenos, a través de una policía municipalizada, creo que sería lo más efectivo porque tenemos la logística, tenemos toda la parte adecuada y necesaria, pero nos falta la autoridad. Y la autoridad la tiene la Policía Nacional. Si se creara una policía municipal, estoy seguro que los resultados serían mucho más importantes. Y cómo, no sé si usted tiene mucho conocimiento de la propuesta, pero ¿esto cómo operaría? ¿Sería una policía municipal centralizada a partir de la cual se distribuiría el resto de municipios de Lima? ¿Tiene una idea de cómo sería o sería una sola escuela? En estos días vamos a tener una reunión con Renzo, que es el que está motivando este proyecto a través de Rafael López Aliaga, de la Municipalidad Metropolitana, y donde nos van a dar justamente cuáles son las pautas. Por lo pronto, lo que se ha empezado es a uniformizar todos los serenos. Tú verás que ahora ya no hay serenos de color celeste, rojo, amarillo, rosado, en fin. Ahora todos son azul con un color medio verde limón y ese es el color que tienen casi todos. Entonces es una forma de ir uniformizando este trabajo. Porque crear un cuerpo, ¿no? Exacto, crear un cuerpo policial de alguna manera. Municipal. Municipal. La Policía Sin Frontera de Serenazgo también está funcionando. Entonces solamente nos falta lo que la ley nos ampare en ese sentido, ¿no? Claro. Y en su distrito, además, usted indica que ha tenido, digamos, el éxito radica también en haber trabajado una serie de acciones ordenadas, ¿no? Sí. Atacando territorialmente, digamos, focos donde eventualmente se desarrolla la delincuencia. Estos lugares que ha mencionado usted. Ahora, ¿y no ha habido ningún inconveniente respecto de la libertad de estos espacios para ejercer su actividad comercial? No, porque nosotros no estamos en contra de las licorerías. Yo no estoy en contra de los negocios. No estoy en contra de los restobar. Al contrario, hay que motivarlo, hay que incentivarlo, hay que promoverlo, pero con orden. El principio de autoridad es algo que no se puede perder. Mira, yo antes de ser alcalde viajó mucho, o sea, por diferentes partes del mundo, ¿no? Y algo que lo que tienen los países del primer mundo es el principio de la autoridad. El principio de la autoridad no lo puedes perder. Y hace un momento cuando escuchaba al viceministro del interior y tú le comentabas, es que esto que está sucediendo no es por culpa de este gobierno. Esto que está sucediendo es una situación que venimos cosechando lo que hemos sembrado. Son situaciones de políticas de Estado que no se han llevado a cuago. Y lo que estamos viviendo es justamente lo que está sucediendo. Puede empeorar, claro que puede empeorar, pero si no recuperamos el principio de autoridad. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer un llamado. Tanto al gobierno central, a los alcaldes, como alcalde, como autoridad, ¿cuál es mi visión? Oye, yo tengo que tener un parque ordenado, un parque limpio, un parque iluminado, un parque con juegos para niños, para que se sociabilice el parque. Si yo tengo un parque oscuro, un parque desordenado, un parque sucio, un parque donde no hay áreas verdes, no hay juegos infantiles, ¿qué significa? Significa que es un parque justo y apropiado para la delincuencia. Claro. Y estas reflexiones que estamos llevando conjuntamente nos lleva a pensar en la viabilidad no de las situaciones de emergencia, los estados de emergencia. Así es. Pareciera que en su caso no ha sido necesario. No, bueno, no ha sido necesario. Aún cuando también es un tema polémico, ¿no? Porque evidentemente algunos creen que no ha habido resultados, otros piensan que sí, son pequeñas mejoras incrementales. El tema, por ejemplo, que nos comentaba el viceministro de las denuncias. En el caso de San Luis, ¿cuál es su reflexión? Mira, en mi caso no es necesario. Estamos controlándolo. Como vuelvo a reiterarte, el principio de autoridad no se debe perder y es lo que estamos ejerciendo. Y hay que felicitar. Cuando hay que criticar, se critique. Cuando hay que felicitar, se felicita. Y yo felicito porque justo escuchaba antes de venir en tu programa que hablaban que se ha publicado la ley quienes atentan contra el orden público. Las barras bravas. ¿Atentan contra el orden público o no? ¿Pero hay una ley que la sancione? No, parece que ya salió y esperemos que sea así. Voy a leerla bien y hay que ejercer la autoridad. Acabo de leer también la expulsión de migrantes en condición irregular. Bueno, ya pues hace tiempo. Me parece bien que esta misma se esté haciendo. Acabo de escuchar también que desde mañana se bloquearán los celulares con email clonado. Bueno, hace tiempo debe haberse hecho esto, ¿no? Y eso va a estar haciendo. Y hoy día, a partir de mañana empieza. Aumentar el control en las fronteras. O sea, eso es política de Estado, pues. Claro, son medidas que en conjunto deberían tener, pues, la capacidad de aminorar la criminalidad. Y estamos seguros que así será. Exactamente. Bueno, alcalde, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, y lo felicitamos porque los vecinos de San Luis por ahora están tranquilos y obviamente hacemos los mejores votos para que continúe eso. Bueno, yo también hago los mejores votos. Yo sé que la licencia no va a desaparecer, pero por lo menos tenemos que aminorarla. Así es. Y ahí vamos con todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Y vamos a ir otra vez con una imagen del pasado. Esta vez esto es Chorrillos en 1881, pero es Chorrillos tras la invasión chilena. Chilena, luego de la derrota, bueno, en la Batalla de San Juan. Evidentemente son ruinas. Ahí lo podemos compartir con el alcalde. Y detrás está el morro solar. Bueno, evidentemente parte importante la guerra del Pacífico. Creo que todavía no hemos terminado de analizar correctamente toda su dimensión. Muy bien, al volver vamos a ir hasta el Cusco, me parece, donde ya nos estará esperando Ricardo. Así que no se vayan. Esto es Diálogo Abierto. Estamos de vuelta y ahora le damos el pase a Ricardo. Adelante. Efectivamente, Maite, buenas noches. Ha culminado la primera jornada de CADE 2023. Un evento que ha servido justamente en esta jornada inaugural para analizar en primer término las problemáticas del Cusco como ciudad y como región, mejor dicho, anfitriona, y que tiene al Valle del Urubamba justamente como sede de esta reunión, de este cónclave empresarial luego de 12 años. Pero otro de los temas ha estado referido justamente a materia económica, a propuestas justamente de cómo lograr la reactivación del país. Y vamos a conversar con uno de los expositores de esta noche, el doctor Waldo Mendoza, profesor e investigador del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero además también exministro de Economía. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es su balance de esta primera jornada en materia económica y en materia de propuestas? Hemos hablado en la mesa primero sobre el desempeño de largo plazo de nuestro país. Hacia principios de este siglo nuestro país crecía más o menos a 2% al año. Hacia el 2009, 2010, 2011 subió a 7%. En el 2019 estábamos como a 3% al año y ahora estamos a 1% en promedio. O sea que tenemos un enfriamiento de largo plazo que debemos estudiar. Hemos hablado de eso y hemos hablado también de la coyuntura más actual de la recesión. Hemos detectado que esta recesión, esta caída del Producto Bruto Interno por tres trimestres consecutivos es la más prolongada desde 1990. O sea que es una recesión relativamente severa. Pero también se ha hecho un análisis respecto a las oportunidades y a las acciones que puede impulsar el Estado para recuperar ese crecimiento. Sí, hemos hablado de la posibilidad de replicar aquellos emprendimientos entre el sector público y el sector privado que se hicieron bien en el pasado. No han existido en el país emprendimientos, inversiones grandes sin participación de un Estado sofisticado, colaborador. Si tuviéramos que dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hacia 1990 casi no teníamos minería. A pesar de que los recursos han estado desde la colonia. Siempre hemos tenido minerales. En los 90 se dieron leyes especiales que explican la minería que tenemos hoy. El otro gran ejemplo es la agroexportación. Hacia principios de este siglo exportábamos como 200 millones de dólares en total. Ahora exportamos como 10 mil millones de dólares. Es un ejemplo de cómo esa costa enorme que siempre ha estado, si le pones irrigación, si le pones una ley de promoción agraria apropiada, puede explicar un boom en la agroexportación. Si hablamos de minería, el cual ha tenido un boom en su momento, se acaba de anunciar un plan Unidos en materia económica que busca justamente la reactivación de la minería. Lo que reclaman mucho los mineros es que hay 5 mil 300 millones de dólares que están casi paralizados, que esperan justamente se destraben. Se ha anunciado hoy este primer paquete de 4 mil 646 millones mediante la activación de 7 proyectos mineros. ¿Este es un buen paso? Es un buen paso, esperemos que se confirmen, pero la ciudadanía debe entender que estos pasos ya son para el 2024, y al 2023 está jugado, seguramente nuestro Producto Bruto Yiddler no se va a caer, y lo mismo se están haciendo con proyectos de gran envergadura que pueden darle un fuerte impulso a la agroexportación. Es el caso de Majes Iguaz 2, es el caso de Xavi Mochic, el ministro ha anunciado que están impulsando a Xavi Mochic, no ha dicho nada sobre Majes Iguaz, aun cuando ese proyecto está mucho más avanzado. Pero proyectos de esa envergadura implican incorporar miles de hectáreas para la agroexportación que tiene todavía una capacidad enorme para contribuir con la economía de nuestro país. Es decir, las proyecciones a futuro con estos planteamientos pueden garantizar una reactivación económica como se ha anunciado. Yo creo que el 2024, con absoluta seguridad, va a ser mucho mejor que el 2023, en parte porque los motivos que han explicado esta recesión del 2023 van a ir disipándose. Un motivo fue la elevación de la tasa de interés del Banco Central, que saltó de 0.25% al año en julio del 2021 a 7.75% en enero de este año. Esos choques han encarecido el crédito, han paralizado el crecimiento del crédito y explican en parte el enfriamiento de la actividad económica. La tasa de interés del Banco Central ya está empezando a bajar, la inflación ya está empezando a bajar. Eso nos permite decir que ese factor contractivo va a ir diluyéndose. Así que con las propuestas que están haciéndose el Ministerio de Economía y Finanzas, con ese cambio en la política macroeconómica, yo creo que el 2024 va a estar mucho mejor. ¿Y si a eso le sumamos el compromiso del gobernador del Cusco esta noche en el sentido de garantizar una paz social siempre y cuando exista diálogo? Claro, en particular la inversión es muy sensible a la paz social. No puede haber inversión en un país convulsionado. De hecho, lo mal que nos ha ido en el 2022, el 2022 tiene que ver con esa incertidumbre de conflictos que no se arreglaban. Esperemos que eso también cambie hacia adelante. Ahora, la mirada también está puesta y como dice el eslogan además de esta Cade, en la esperanza, ¿no? En volver a creer para volver a crecer. Sí, yo les he dicho a los empresarios en mi participación que actualmente estamos en una especie de vacío de poder porque nuestra presidenta no nos dice qué está haciendo, qué piensa hacer y si ella no nos dice es difícil saber hacia dónde vamos. Entonces, los empresarios por eso tienen un rol importante que jugar para que nos digan, para que nos orienten hacia dónde debe ir este país. Doctor Mendoza, el hecho de que Perú sea el próximo 2024 que está acá a la vuelta de la esquina, sede de APEC, donde están las economías más grandes del mundo, ¿cuán importante puede ser para justamente ayudar también en el tema económico la reactivación de las exportaciones y mirar nuevos mercados? Siempre es importante estar bien conectado con instituciones como la APEC que es un organismo que congrega a los países más poderosos del mundo, así que eso está muy bien y puede ser un motivo también para impulsar el crecimiento, eso está muy bien. Correcto, y la posibilidad por ejemplo de volver a exportar mayor cantidad de minerales a China que es nuestro principal comprador y a otros países también que puedan ser incluidos dentro de ello. Sí, en el mundo hay una tendencia a volver a la energía eléctrica, ¿no? Para luchar contra la contaminación, para luchar contra el calentamiento global, pero se sabe que el impulso de ese nuevo motor del crecimiento mundial es intensivo en cobre, por lo cual somos unos privilegiados. Somos el segundo país productor del mundo. Así es, y se espera que en los próximos años el precio del cobre va a tender a subir, así que un motivo más para vincularnos con estos países de APEC, un motivo más para tener la paz social que la minería necesita, así que está, el futuro no es tan malo, no es tan malo. Correcto, le agradezco mucho la gentileza de atendernos esta noche al término de la primera jornada de CADE 2023. Gracias. Muy amable. El doctor Waldo Mendoza, entonces, ex ministro de Economía, profesor e investigador del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos daba sus opiniones justamente ya prácticamente en el cierre de esta edición. Maite, adelante usted en mesa de conducción. Muchas gracias. Gracias Ricardo y bueno, nos vamos a un corte, ya volvemos con el final del programa. Muy bien, ya estamos de vuelta para recordarles que ante el fenómeno del niño, ahí está, somos 33 millones unidos y lo primero que tenemos que hacer es no hay que tomarnos selfies, mentira, lo que tenemos que hacer es identificar zonas seguras y rutas de evacuación cuando se den las situaciones que nadie quiere pero obviamente hay que estar preparados para ello y después de esta recomendación pedirles que compartan estos contenidos a través de sus redes sociales, están en YouTube, si les ha gustado le hacen un like y nos vemos mañana hasta entonces. ¡Gracias!